...con mucho humor a celebrar a nuestra manera esos 25 años de las corporaciones democráticas aquí en Santiago. Hemos estado con algunos de los personajes claves en estos 25 años de vida política municipal. Vamos a verlo. ...españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975 cambiaba la historia de España. La muerte del que había sido dictador y responsable máximo del destino de los españoles desde 1939 dejaba huérfanos a unos e ilusionados a otros. A partir de ese momento comienza una etapa de sucesivos y escalonados cambios políticos que imprimen un sello de apertura evolutiva al país. Pero para la pequeña gran historia de una ciudad como la nuestra hay otra fecha que implica un cambio más significativo. En Santiago se avecinaba un cambio importante. El 3 de abril de 1979 se producía la primera elección de un consistorio según las nuevas normas. Es decir, se iba a elegir la primera corporación democrática municipal. Sin embargo, para entender la política desarrollada a partir de aquel mes del año 79, hay que analizar el periodo inmediatamente anterior. El gobierno local de Antonio Castro desde 1974 hasta ese año. Castro fue el encargado de cerrar una etapa y de allanar el camino a los siguientes. Es que creí, por la gente que me lo dijo y que me lo pidió, que mi papel sería ese. Que podía contribuir con un grano de arena a una transición ordenada, pacífica, constructiva en una palabra. Y era precisamente, pero totalmente consciente de que yo venía a exaltar, totalmente consciente. Yo creo que fue un poco, como se diría en inglés, de stand-by. Es decir, que tampoco podía facer moito, en la situación en la que estaban. Y yo creo que fue un gobierno que no proviso grandes novedades a la ciudad. Antonio Castro era plenamente consciente de su papel y decidió no concurrir como candidato a las siguientes elecciones. No iba a presentarme, ni me presenté. Y tampoco obedeció eso a una asepsia política. No, yo tengo mis ideas con todo el mundo. Procuro ser intolerante con todos los demás y quiero que sean intolerantes mías. Pero efectivamente creía que mi visión era eso, cerrar la puerta. Cerrar la puerta con caminos que a la ciudad le interesaban. Yo puedo afirmar a usted que en la capitalidad de Galicia, yo la preví dos años antes de mi cese. A partir de entonces, fue un observador privilegiado de los cambios políticos desde su posición de fundador de Alianza Popular en Galicia. Partido que se presentó a las elecciones de abril del 79 y que consiguió tres concejales, muy por debajo de los diez de UCD, comandados por José Antonio Soutopaz, que tiene el honor de ser el primer alcalde de la Corporación Democrática Municipal. Y fue ese espíritu de colaboración, como si se decía de aquella, de consenso. De manera que no hubo enfrentamientos muy grandes entre las distintas forzas, e inda que salió una corporación muy fragmentada. Yo era amigo de Soutopaz. En esa época, en primer lugar, claro, fíjese en el primer factor, que es que toda transición, por muy ordenadamente que se haga, siempre genera un poco de confusionismo. Segundo, la política municipal, a mi juicio, es la maestra de todas las políticas. Es la más difícil y donde hay que poner más tino. Y entonces, a todo en esta vida, a todo, tienes que formarte y prepararte. Y claro, fíjese que aquí no era un relevo escalonado, digámoslo así. Eran tantos a la calle y tantos nuevos. Empezando por el alcalde. No es esa transición que puede haber en el sentido de que un mes antes empiezas a leccionar al que te sigue y le dices cuáles son los temas pendientes y los problemas, tu opinión respecto a los problemas de la ciudad y que este hombre ya se vaya mentalizando y demás. Por tanto, esa parte fue, a caso, de mucho más intensidad política que de administración, que de gestión en favor de la ciudad. Soutopaz, catedrático y responsable de un gobierno de concentración, dimitió de su cargo en 1981 por el traslado a otra universidad. Y el 7 de septiembre consigue el puesto de alcalde Marcial Castro Guerra, no sin cierta polémica. Bueno, Marcial era un chico preparado, hábil, y también estaba condicionado por, también estuvo un poco condicionado por, ya su propia elección fue discutida, fue compleja, en fin, desde APS no era mi candidato, obviamente, pero, si me dio lugar a eso, a una falta de claridad en su designación, cosas yo no comprendo, porque es que, para mí la franqueza es una virtud del caballero, vamos, eso no cabe duda, si usted me dice a mí, oye, ¿vas a votar a fulano? Pues no. ¿Por qué? Pues porque no, porque no. Y en aquel momento, claro, pues no era el candidato de AP, precisamente. ¿Quién era el candidato de AP? ¿Su candidato de AP? Pues, no lo recuerdo. Le doy, además, mi palabra de que no lo recuerdo. Porque es que, pero el que no era, sí. ¿Qué era lo que le faltaba a Marcial Castro para ser su candidato? ¿Qué sé yo? ¿Para ser mi candidato? La afiliación política. En las elecciones del 8 de mayo de 1983, una coalición de partidos de derecha alcanza a los 11 concejales, pero será Gerardo Estevez quien se convierta en el primer alcalde socialista el 25 de abril de 1986. Yo creo que en esa primera etapa, Gerardo Estevez estaba apoyando as bases do que era a súa política municipal. Y también as cousas non se consiguen da noite a mañán. Es decir, que sobre todo, cando non se ten recursos propios para facelas. Tras una moción de censura contra Estevez, el 25 de abril, Ernesto Vieitez Cortizo se convierte en alcalde hasta que el 10 de junio de 1987, Estevez consigue su primera mayoría absoluta con 13 concejales. Será este el periodo en el que desarrolla su política urbanística, más ambiciosa que la anterior. A partir de 1880, cando o servidor Estevez crea o se fai con control da corporación, hai un modelo de xestión da cidade. Hai un modelo que pretende, por desero casco histórico, por desero casco histórico, dun xeito que é limitando o que é o crecemento do resto da cidade, reducindo o crecemento do resto da cidade a unha serie de bolsas máis ou menos controladas de xolo urbanizable. Bolsas que, claro, que se revalorizaron moito. El 19 de diciembre de 1998, Estevez dimite sin previa explicación. Coido que Xerardo é unha persona que non é moi proclive ao diálogo, ou polo menos haberse sometido a unha negociación constante, a un condicionamento constante, e polo tanto, como as enquisas daban que a perda de maior absoluta do XOI iba a ser ainda máis acusada, pois non estaba moi disposto a ter que gobernar en coalición. O que é o que máis echa de menos de ser alcalde da cidade? É difícil de creer, pero nada. É a revés, cando entro no ayuntamento, me entra unha especie así de espasmo esofágico, unha sensación como se todavía estuviera. Han sido moitos anos. E terminé cansado. E como non era un político profesional, dicir que, bueno, pois hoxe sou alcalde, mañana sou diputado, ha pasado como ir subindo, sino que terminado o objetivo fundamental que era a transformación dunha ciudad, que la hice desde unha perspectiva de un alcalde que era arquitecto que pensaba o que había que hacer na ciudad, terminado ese objetivo, pois me vine para casa e tan contento, non echo de menos nada, echo de máis, se a expresión existiera, non echo de menos nada concreto. O gallo foi durante moito tempo ou un pouco como o tojo a mándereita de Xerardo Estevez. Fue era o me que facía todo o traballo, digamos, máis desagradecido, de perder máis horas, de tal, e, polo tanto, pois era un dos posibles. Ara, por que foi el, en vez de outro, que sustituía a Xerardo Estevez? Eso, eso, francamente, non o sei. Cinco alcaldes han conformado os primeiros 25 anos de Corporación Democrática Municipal en Santiago, pero esta é unha historia que se escribe día a día e en a que os ciudadanos son os verdadeiros autores. Agora nos vamos a publicidade. A la volta conoceremos máis de cerca a Suso León, ya saben, ese escultor compostelano de toda a vida que ha hecho la Puerta Santa. Pode que esa sea su tarjeta de presentación, pero, desde luego, non é ni mucho menos lo único que ha hecho. naturalmente. Sabremos de su trabajo e tamén de su vida en un momentito. viviendas libres y de protección autonómica en el hábitat residencial Novo Milladoido. Bien comunicadas, rodeadas de zonas verdes y situadas en un área con un claro desarrollo económico y de servicios. Fórmese y vea nuestro piso piloto. Santiago Sur Galicia. La buena vida. La buena compra. Libraría Couceiro. Libraría Couceiro. Toda literatura en galego. Achégate e visita a nosa sección de libros antigos. Benvido su espacio da frescura. Dos productos naturais da terra Edasinte Boae de Confianza. Bendidos a Praza de Abastos o mellor de nos mesmos. Dice siempre lo que piensa. Ve la vida color rosa. Tiene gran olfato en los negocios. Su estilo les pertenece. Un lugar cheo de historia do século XVII. Casa de Xantar o Picho da Cerca. Comida de Pucheiro como nas antigas pousadas. Horario de apertura de unha e media a catro e de nove a doce menos cuarto. Na rúa Virxe da Cerca 26. Casa de Xantar o Picho da Cerca. Todos los modelos. Todas las marcas. Todos los coches. En Autopark Santiago. Hemos decidido celebrar nuestra boda en Restaurante Balboa. Porque tenemos 330 invitados. Por el excelente menú que nos preparan. Y porque son unos grandes profesionales. Restaurante Balboa. Para tu boda el ABC de la hostelería. Así de fácil. Y seguimos en Gente Corriente. Y ahora vamos a dar paso a esa apasionante sección que cada jueves nos permite conocer un poquito más de cerca a un personaje de Santiago. Suso León es un nombre que nos suena a todos. Es alguien compostelano que lleva trabajando toda su vida aquí. Pero hay que reconocer que de un tiempo a esta parte, o sea, desde hace unos poquitos meses que lleva esa Puerta Santa maravillosa adornando aún más nuestra catedral. Nos suena más. De manera que estamos hablando de un escultor muy joven a quien vamos a tratar de conocer profesionalmente, que lleva ya una larga trayectoria profesional y en la medida que se deje, pues personalmente. Buenas noches, Suso. Buenas noches. Una mención especial a la timidez de este chico que hace que esto represente un esfuerzo adicional. Porque las cámaras, me estaba diciendo que no le gustan nada a ellos, pero que las ignores. Entonces, mira, te voy a decir algo. Lo que hay detrás de las cámaras son solo amigos. ¿Te lo digo yo? Porque lo sé. Sí, sí, estoy segura. Bueno, eres un apasionadísimo de tu trabajo, como corresponde a cualquier artista, lo llevas en la sangre. Y ese encargo tan especial, el de la Puerta Santa, que hace que... Es decir, no eclipsa del resto de tu trabajo, pero naturalmente es de las cosas más relevantes que has hecho y es lo que hace que el gran público te conozca. ¿En qué medida te ha influido ese encargo? En tu vida profesional y también personal. Hombre, el hacer la Puerta Santa, pues para mí supone o supuso un gran reto en su momento, sobre todo por la importancia y por la relevancia que tiene no solo para la ciudad, sino para toda la gente que viene a visitarnos, a visitar la catedral, la tumba de Santiago. Entonces, eso, evidentemente, supuso una enorme responsabilidad que yo intenté afrontar con humildad y con sencillez. Y bueno, creo que el resultado está a la vista y bueno, no sé, ahora creo que quien tiene un poco que juzgar un poco si agrada o si dice algo, pues es la gente, ¿no? No es la única obra tuya que está en la catedral, ¿no? Estos encargos no llegan porque sí, no es una casualidad que te hayan elegido a ti, pero ¿por qué crees que lo hicieron? Sí, bueno, quizás mi trayectoria profesional en el mundo de la escultura, pues un poco me abocó a hacer este trabajo, ¿no? Y mi, digamos que mi trayectoria de viajes, de conocer otras puertas de bronce, sobre todo en Italia, pues ayudó mucho a que este trabajo, pues lo hiciera yo. Entre otras cosas, también creo que influyeron el haber hecho otros trabajos para la catedral, como el relieve de las estrellas, que también se hizo en los años 90 y que fue también subvencionado por la Cámara de Comercio y creo que un poco una cosa, pues, llevó a la otra, ¿no? Y que puedes fundir tus propias obras, que es algo que me comentaba a priori, es uso, que la prensa no ha hecho demasiado hincapié y él dice que tenemos que sentirnos orgullosísimos de tener un horno aquí mismo y además de que un escultor haga sus propias obras de esa manera. Sí, yo quizás me parece importante, quizás más que la hiciera yo personalmente, que la puerta se hiciera en Compostera, ¿no? Que la hiciera alguien de aquí y que realmente está construida y está manufacturada a un kilómetro de la catedral. ¿Y al 100%? Sí, totalmente, totalmente construida aquí. Y quizás eso, pues, a mí me parece un detalle importante porque, claro, la catedral fue hecha in situ, todo lo que hay en la catedral, incluso las campanas en su momento, muchas de las campanas que hay en la catedral fueron fundidas a pie de obra, es decir, todo fue hecho un poco in situ aquí en Compostela, ¿no? Todo lo que la catedral contiene prácticamente. Y que la puerta, que es una obra del siglo XXI, que se hizo en este siglo, que se hubiera hecho aquí, pues, también me parece algo importante y, bueno, eso no siempre es fácil porque tener las infraestructuras para hacer una fundición de bronce como la que supuso la ejecución de la puerta, pues, no es fácil, ¿no?, el tener unas instalaciones para hacer una obra. ¿Cuántas hay en Galicia? Pues, francamente, no lo sé. Yo sé que hay una fundición artística, en TUI, con Goyán, creo, y creo que yo no tengo conocimiento de que haya más fundiciones artísticas que trabajen con el procedimiento de la cera perdida, ¿no? Y, bueno, quizás lo que me caracteriza a mí, personalmente, es que yo no tengo intermediarios en mi obra, sino que mi propia obra la ejecuto yo, la fundo yo y hago todo el proceso. Cualquier parte del proceso, digamos, desde el momento creativo, hasta la ejecución técnica de una obra, todo se hace en el taller. Siendo una televisión como somos, la verdad es que tenerte aquí y pedirte que nos expliques en qué consiste el procedimiento de la cera perdida y no poder verlo, es una per... ... ... ... Gracias.